Bueno, voy a enseñaros el limonero en un pequeño videoblog que muchos me preguntabais, bueno pues en qué lo tenía, en qué maceta el tamaño, lo podéis ver ahí. Es un bidón de los de taller, de los de aceite, y ya veis que tendrá un metro y medio más o menos de alto, y lo tenéis que estar cargadito. Me incorporo humus de lombriz pues cada, no sé, cada tres meses más o menos. En invierno pues menos, porque tiene menos producción, pero bueno, y ahí lo tenéis. Aparte de eso, pues caldo bordelés, por eso está así tintado de azul, pero ya veis que los limones pues tienen un tamaño bastante decente, y ahora mismo pues está bastante cargado de limones. De hecho, creo que tiene ahora mismo uno, dos, vamos a contarlos, ya que estamos. Vamos aquí, uno, ahí tenemos dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, aquí abajo, ocho, nueve, diez, once, ahí al fondo tenemos doce, en este lado de aquí tendremos trece, catorce, quince, dos peñitos, diecisiete, unos diez y ocho, diecinueve limones, ok, y los peñitos. Bueno, pues ya veis. Este fue el que tenía un problema de colchinilla, que bueno, pues traté a base de desistecida con, preparado con ajo y jabón natural, y también pues un poco de pronen foliar. Y la verdad es que lo, está controlada, totalmente controlada. Ya veis que no se ve colchinilla, antes se veía en el tronco, muchísima, y bueno, pues ya está bastante controlada. Ahí está. Y como veis no tiene falta de hierro, no incorporo ningún tipo de, bueno, ningún tipo de abono rico en hierro. Yo soy de, en algunas cosas de las viejas tradiciones. Ya os puse un vídeo de cómo incorporaba yo hierro a mi limonero, ahí lo tenéis. De vez en cuando, pues pongo alguna cosita oxidada, y bueno, pues se va degradando. A mí me funciona. Tiene que ser a largo tiempo. No sirve con colocarlo ahí y nada, ya tenemos hierro en nuestro limonero. También, bueno, ahí, también incorporo de vez en cuando un poquito de potasio con, bueno, pues con carbón, con restos de cenizas. Y veis que tengo unos palos colocados, que os estáis preguntando por qué tengo todo eso lleno de madera. Bueno, pues para que la gata no se suba aquí, porque hacía sus necesidades aquí, y bueno, pues a veces era un poco perjudicial. Porque no, un día no pasa nada, pero todos los días, pues bueno. Y además, pues se removía la tierra, dejaba a veces las raíces al aire y no era lo más adecuado. Y aparte eso se va descomponiendo y va sirviéndole de abono al propio limonero. Bueno, pues nada, muchos me habíais preguntado por eso, y por este árbol, por este cítrico que cultivaba en maceta, y que por el tamaño y qué cuidados le dedicaba, pues ya veis. Riegos, pues un poco más abundantes que si está en el suelo, pero sí que dejó secar la tierra. Tiene varios agujeros de drenaje en el fondo de la maceta, si se le puede llamar así, y lo dejo secar. En verano pues rico un poquito más, y en invierno más espaciados. Bueno, tengo más árboles que si queréis que os enseñe en maceta, pues nada, dejadme un comentario abajo, y estaré encantado de enseñarlos. Y nada, ya sabéis, si os ha gustado, por favor un like, y compartir, que así va a ayudar a crecer un poquito en el canal, va poco a poco creciendo, y es bueno, gracias a vosotros y a vosotras. Bueno, pues nada, un saludo de Juanjo, desde Galicia, aquí, en Diario, donde no lo abrigo.